¿Qué es la campaña de reforestación exitosa? ¿Qué es la campaña de reforestación exitosa? Sin embargo fue turnada la comisión de limpia áreas verdes y ecología y ahí se analizó, se discutió, ahí se definió a través de la dirección de ecología quiénes, cuántos árboles y en dónde se iba a realizar la reforestación. Se consideró la actividad del fresmito, sin embargo cuando fueron a platicar con los vecinos les dieron a conocer que se iba a hacer una plantación de ocho árboles. De ahí que los vecinos me piden el apoyo para que en lo individual pudiéramos llevar a cabo la actividad más nutrida y con una mayor cantidad de árboles para que pudiera verse reflejado algo bueno en el parque en un futuro. Conseguimos los arbolitos, se plantó un total de 125 árboles de pino y cedro blanco y quedaron colocados. Los vecinos están en toda la disposición de darle seguimiento en el cuidado, en el riego, estar atendiendo a los arbolitos hasta que estos crezcan y que puedan tener una vida útil en el futuro. ¿Cuál fue la iniciativa? Porque hubo muchas personas de diferentes actores sociales de la comunidad que se sumaron y que atendieron al llamado de realizar esta actividad de reforestación. Así es, yo creo que es muy importante que demos vida y esperanza para el futuro, para las futuras generaciones. Vemos que nuestro municipio cada vez se ve más retrasado en el cambio climático, hay mucha sequía, el tema del desabasto de agua que vemos ya como tenemos nuestros mantos acuíferos muy dañados y necesitamos definitivamente darle vida reforestando, plantando un árbol hoy para que eso pueda ayudarnos en un futuro el día de mañana.